...a este proyecto de ley, entendiendo que es necesario para la construcción de una Colombia en paz, que las madres y los niños puedan compartir sus primeros años de vida con la lactancia materna exclusiva, con la posibilidad de desarrollar el vínculo madre-niño, con la protección que brinda la leche materna como un elemento dador de vida y protector de la vida, porque estos primeros años de vida definen mucho sobre lo que va a ser el sujeto o la persona en toda su historia. En esa medida vamos a estar votando positivo el proyecto, no sin antes también anunciar que es absolutamente necesario seguir avanzando en garantizar que las madres de nuestro país tengan mayores derechos, porque son las madres las personas que se encargan de sustentar a través del amor lo que es nuestra sociedad. Son las mujeres que cuidan a sus niños en estos primeros años de vida y casi toda la vida, porque la madre aprovechando ahora que fue de vida de la madre, pues es una profesión de por vida quienes terminan dándole forma a la sociedad colombiana. En otros países los reconocimientos son mayores, son años de licencia de maternidad para que en los primeros años de vida el niño crezca en compañía de su madre y su madre pueda cumplir con este papel tan importante en la sociedad. Pero entendemos también el contexto que tenemos actualmente y que daría el llamado para seguir avanzando en la conquista de estos derechos sociales. Anotando que ya bien lo hizo el representante Santiago Valencia, que es importantísimo estar en la reglamentación, porque hay que hacerle un llamado desde esa reglamentación, pero también desde estos espacios políticos para que no se convierta esto en un mecanismo de discriminación hacia la mujer y termine bulenando el acceso al empleo. Muchísimas gracias, señor presidente.